Muy buenas chicos, si queréis saber las últimas datamines sobre Morgan Le Fay y Morbius, además de muchas otras noticias, me acentos porque... ¡Empezamos! Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek, si hay vuestra pareja aquí en Google Days, dadle a la botella de suscripción, el que aparece por aquí, por la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os hagáis un nuevo vídeo. Tenemos que invitaros las últimas novedades. Y bueno, no vamos a haceros más esperar, las últimas datamines tratan sobre Morgan Le Fay y es raro que las hayamos visto ya, son las típicas datamines que nos informan sobre el nuevo blog, con lo cual muy probablemente en el blog de esta noche y de todos los viernes tengamos las noticias sobre Morgan Le Fay, que muy seguramente llegue el próximo parche y que sea uno de los primeros personajes que tengamos. Vamos a verlas y comentamos. Bueno, pues esas son las datamines que tenemos, ya veis que, hola comandante, aquí llega un nuevo blog disponible para leer, donde podrás aprender cosas sobre las habilidades de Morgan Le Fay, con lo cual ya vamos a iniciar el personaje, sabremos seguramente sus rasgos, sabremos seguramente de qué trata su kit, si es de tipo controlador, de tipo artificiero, si es de tipo apoyo. No lo sabemos todavía de qué tipo será. Yo me decanto un poquito más por el tema del controlador, por eso que es una hechicera, mala, seguramente alguna cosa de control mental, alguna mejor invocación de algo, ya lo veremos de qué trata. Me extraña que nos lo avisen ya cuando todavía nos faltan dos personajes de este parche, ¿no? Obviamente temo las ofertas de Voodoo, pero todavía no ha llegado su evento. Nos queda, de hecho, una semana para que todavía llegue su evento. Y en el caso de Morbius, pues bueno, Morbius sí que sabemos ya un poquito más, ahora después lo comentaremos, vamos a seguir leyendo este mini datamine. Después tenemos un evento que se llama A Heroes Haunting, que no sé si podría ser algo así como un héroe inquietante, no sé muy bien cuál sería la traducción aproximada. Después tenemos el evento de celebrar lo extraordinario, a saber de qué tratará eso. Puede que trate a lo mejor de algo que tenga que ver con el Día de la Mujer o con el Mes de la Historia Negra, no sé si puede tener algo que ver con eso, pero es otro segundo evento que tenemos. Después nos avisan que eliminarán los golpes de alfa, ¿no? Entiendo los antiguos. Y por último, los eventos semanales. Con lo cual va a ser un blog que prácticamente va a tratar sobre Morgan Le Fay y el resto. Seguramente lo traten por encima, porque estos eventos normalmente no dicen nada. Y ninguno de estos eventos tiene pinta de ser el de Morbius. Con lo cual serán mini eventos parecidos, yo creo, al que tenemos ahora mismo. Seguramente de menor duración, ¿vale? De Morbius lo sabemos lo que pone aquí justo a continuación, que es yo creo básicamente lo mismo que hemos recibido ya en el juego, ¿vale? Con lo cual esta timeline ya ha llegado un poquito tarde. Así que de hecho, vamos a declarar el juego y la vemos en español, como Dios manda. Básicamente esto, nos hablan un poco de Morbius. Nos habla de que Morbius afila sus colmillos para la batalla, dar rienda suelda al vampiro viviente. Especialidad, que pone las cosas muy difíciles a héroes de la ciudad al atacar en guerras. Aplicando efectos negativos, drenaje, robándole salud y trauma, que esa parte se les ha olvidado ponerla, que es importante. Aplica Morraje, convertir a subida de defensa y el desvío. Bonificaciones al atacar en guerras. Ahora sí, aplica trauma, bloqueo y curación y alteración a los héroes de la ciudad. Obviamente es counter de los héroes de alquiler. Un equipo muy, muy bueno. Y que además nos va a hacer falta, pues, para sacar al próximo jinete del apocalipsis, que por las datamines a mí no me... ¿Os ha dado la impresión de que esto que nos contaban de Morgan fuera como un jinete del apocalipsis? A mí no, ¿no? A mí me va a parecer como un personaje normal. Con lo cual, Tauna especulaba que podía ser la amiga Morgan, el jinete legendario. Obviamente, tiene carne de legendario, no es una hechicera súper poderosa. Uno de los enemigos más fuertes que se ha enfrentado, pues, Excalibur, Merlin y todos estos en las aventuras en Camelot. Con lo cual, bueno, es un personaje en principio bastante importante como va a ser legendario. Pero, a mí no me ha dado la impresión de que fue legendario. Lo pondría de otra manera, ¿no? En plan, pues, te sabías de Morgan Le Fay y el nuevo jinete legendario o algo así, ¿no? Bueno, en cuanto a Morbius, lo más importante es esto último. No te pierdas el evento vampiro viviente y ganas fragmentos de Morbius. Con lo cual, así es como vamos a conseguir a Morbius. Con un evento, uno diferente a los dos que hemos visto. Con lo cual, a saber cuándo llegará, lo mismo, ese primero que el héroe inquietante se trataba de Morbius. Y son dos eventos, digamos, que confluyen, ¿no? Que son al mismo tiempo. A lo mejor uno para sacar materiales y otro para sacar los fragmentos del personaje. No lo sé. Es todo especular. Solo espero que este evento no sea tan malo como el de eco que tuvimos, ¿no? Esperamos que podamos sacar fragmentos de este personaje por lo menos para tenerle a cuatro estrellas. Porque lo de eco a tres justitas es una vergüenza. Y este personaje nos va a hacer falta para sacar un héroe legendario. Con lo cual, necesitamos sacar muchos y yo dudo mucho que nos lo hagan farmeable desde ese evento. Porque, como veis, es que sale ya. Es que sale ya el personaje. Y si el siguiente legendario sube el próximo parche, es que no da tiempo a hacer los farmeables. Así que, bueno, ya veremos qué tal es este evento. Del evento en sí, no tenemos ninguna datamence. No sabemos de qué va a tratar. Supongo que durante la semana, a lo mejor, futuras datamence nos vayan dando algunas pistitas. Pero ya está, ¿no? No sabemos mucho más. Muchos aportes se hacen asaltos a muerte, ¿no? Como todos los eventos de este juego. Y vamos a tratar el resto de noticias que hemos tenido estos días y que nos afectan a todos, ¿no? Por un lado, tuvimos este calendario, el trabajo en equipo. Para los que no lo sepáis, esto es la compensación por el evento de donaciones, ¿vale? Esto lo ha recibido todo el mundo. Tanto los que participaron como los que no. Porque, obviamente, si no habrías ningún orbe de Armia Stark, no participaron en esos rankings. Y creo que, si no he escuchado mal las cuentas, creo que dos tercios de los jugadores del juego ni siquiera participaron en el evento. Lo cual hizo que muy poca gente, al final, participara. Con lo cual, al ir a recompensas por rankings, esos rankings, al haber tan pocos jugadores, engloban a muy poca gente. Con lo cual, muchísima gente que normalmente habría entrado en el 1%, se quedó fuera. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo, seguramente, con las naciones que hizo mi alianza, que fueron fuertes, pues nos quedamos fuera. Y, al final, fueron los exploiters, los hackers, los que se quedaron en los primeros puestos, incluso quitándoselos a las ballenas, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es la compensación que nos da. Yo he perdido 40 orbes, me dan de compensación 3. Creo que no es lo que queremos. Creo que es vergonzoso que hagan esto. Lo que deberían dar a todo el mundo, lo que deberían haber hecho es, antes de acabar el evento, a todo el mundo darle un orbe. De esta manera, todo el mundo participa, todo el mundo se lleva, aunque sea algo. Y luego, si tienes que dar una compensación, lo suyo, es que subas a todo el mundo un nivel, ¿no? Si, por ejemplo, a vosotros que no habéis participado, que no os han dado nada, pues mínimo deberían daros las recompensas del 50 a 100. Que sacase el 50 a 100, pues las siguientes de arriba, ¿no? Que no sean del 20 al 50, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que la gente se llevara algo más por culpa de estos hackers que sabemos que están ahí. Sabemos que no hacen nada contra ellos, no les echan, no los banean, no arreglan los bugs de los que se están beneficiando y que están perjudicando al resto de personajes. Y cuando hay que hacer unos rankings, siempre vemos a estos hackers arriba del todo, ¿no? Digo hackers, exploiters, son gente que se aprovecha de bugs del juego o que utiliza algoritmos para tener, pues eso, cores ilimitados, oro ilimitado, cualquier moneda ilimitada, comprar el doble en las tiendas, comprar las ofertas veces ilimitadas. Con lo cual es algo que al final, sí, nos perjudica a todos. Y sobre todo si van a hacer ahora los próximos legendarios, los gente del apocalipsis, por rankings, pues al final tú te vas a estar farmeando, sacando el máximo de puntos que puedas, subiendo tus personajes. Los hackers los suben a base de moneda ilimitada, con lo cual pueden tener todos sus personajes al máximo. Pueden hacer miles y miles de puntos, más que tú, y al final te pueden echar de que tú tienes fragmentos por sus trampas. Entonces al final no entrar en un porcentaje que deberías entrar porque ellos están siempre arriba haciendo las cosas a lo loco. Si queréis, por ejemplo, ver un ejemplo de estos hackers, siempre los vais a ver en este tipo de clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, este. En el que sea la clasificación de los que se han hecho esto más rápido, pues se han hecho la dimensión oscura 1 en 3 minutos 40 segundos. En 3 minutos te vas a hacer todo esto, si solo por las pantallas de carga es imposible. Si es que tendrías que hacer cada nodo en 5 segundos, y con las pantallas de carga es que se te va el tiempo. Con lo cual, siempre que veáis aquí cosas que son abismales, que le sacan un montón al resto de la gente, esto muy seguramente se trate de hackers, ¿vale? Igual que este se ha hecho la dimensión oscura en 8 minutos. ¿En 8 minutos, en serio? Venga ya, hombre. Entonces, bueno, como digo, siempre los podréis ver por aquí, sobre todo en la 1, la 2 y las 3, ¿no? Las que se hacen un poco en menos tiempo. Así que, bueno, quizá no sea este, pero a lo mejor este sí. Bueno, siempre los ves por aquí y luego los acaban eliminando y acaban volviendo otros diferentes. Como esto, se pueden crear una cuenta y subirla a nivel 85 al día siguiente con todos esos hacks que tienen. Con lo cual, no les preocupa mucho que les baneen, ¿sabes? Y de hecho, Scoping no lo hace y cuando lo hace, acordaros, las últimas que banearon se cargaron a un montón de gente que no había hecho trampas. Y tuvieron que recular, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues no son muy eficientes. Esperemos que arreglen ese tema de las clasificaciones. Pero deberían quitar las clasificaciones para sacar los personajes porque ya sabemos que los hackers es de lo que se aprovechan, ¿no? Les gusta ver su nombre ahí alto y hacen las trampas para ellos. Si no, normalmente no nos enteramos de que están ahí, ¿no? Bueno, más cosas. Quiero recordaros a todos lo de la tienda, ¿vale? Registraros todos para, aunque sea, aunque no compréis nada en la tienda, esta. Para este evento, que podéis verlo aquí en la campaña de eventos. Este os va a dar siempre, por hacer, creo que son dos asaltos, os va a dar siempre 100 de energía, un premium y un poquito del pase de mollo. Con lo cual, esto, meteros todos los días para reclamar esto porque son 100 de energía por la patilla. Es que no tenéis que, a lo mejor, os ahorráis núcleos en hacer recargas de energía. Para este evento, sacaréis más puntos. Y bueno, no sé cuánto tiempo va a seguir de momento, pues ya vamos cobrando esto 4 o 5 días. Con lo cual, espero que se quede. Si se queda, son 100 más de energía que vamos a tener siempre para farmear, para subir las llaves, para subir los eventos. O simplemente, pues, energía gratuita que no tenemos que comprar con recargas. Con lo cual, no vamos a quejarnos, vamos a cobrarla todos los días. También recordaros que hay otro evento, que es este otro. El de Celebra la Web. Este va a estar durante un tiempo. No sabemos si luego pondrán más eventos. Pero bueno, mientras tanto, pues podéis ir cobrando estos orbes, ¿no? Que son orbes especiales o las estrellitas. Son bastante buenos. Tiene Icarus y a Cersei. Tiene personajes muy buenos. Y que no son farmeables. Uno de los mejores orbes que hemos recibido hasta ahora. De hecho, yo tengo ya casi completo. Todavía quedan 10 días. Con lo cual, bueno, esto no lo podemos llevar todos. Es un montón de fragmentos de personajes guays. Y todo por la patria. Por hacer lo mismo que estamos haciendo hoy en día en el juego, ¿no? No sabemos si después meterán más eventos. Pero bueno, de momento, mira, lo que nos llevemos gratis no lo hemos llevado. Y tan a gusto. En cuanto a la tienda, pues no, lo siento. No hay ofertas nuevas como esa de Silver Surfer. Si hubiera que tenemos algunas ofertillas que no están mal. No han bajado el precio de los eternos. Ahora valen 25. Veo valer 30 euros. Pero ya está. No hay más. No creo que ninguna merece la pena. No hay un Silver Surfer. Son las mismas ofertas que tenemos en el juego realmente. Solo que te llevan los puntitos estos. Y te los llevas básicamente con una especie de migajas que te tira el scopli. Y estas migajas que te van a dar para conseguir, digamos, unas cositas adicionales. Algunos orbes extra. Ahora, pues son migajas que ellos te dan porque están llevando, digamos, una tajada mayor. Cuando es por el Apple Store, cuando es por el Google Play, básicamente Google y Apple se llevan un porcentaje de las compras. Se llevan, no sé si un 20% aproximadamente. Entonces, como ahora lo hacen por la web, estas compras que tú hagas por la web, Google y Apple no se llevan nada. Todo se lo lleva scopli. Con lo cual ellos te dan esas migajillas como para que te pienses que te estás llevando cosas extra. De hecho, te las estás llevando. Pero, bueno, que sepáis eso. Que lo hacen por esa razón, ¿no? Te dan esas migajas porque ellos están ganando más a cambio. Es la misma oferta, pero ganan más si la venden por la web que si la venden por Google Play. Con Amazon Coins esto no pasa porque Amazon lo que hace es que al, digamos, ese 20% de tajada que se llevaría él de las compras, lo que haces cuando tú compras Amazon Coins es como que te lo da, te lo llevas como de descuento, ¿no? En plan, pagas 80 pero te llevas 100 euros en compras. Con lo cual al final te sale mejor, yo creo, que de estas migajitas que te tira scopli. Además, no os habéis visto los términos de uso de esto, de esta tienda, pero básicamente si hay cualquier error, quieres cualquier refund, ¿no? Que te devuelvan la pasta, es como bastante imposible. Ellos no están obligados en nada a devolverte la pasta. Así que cuidadito a los que hagáis compras por aquí, ¿vale? Sin más, bueno, todavía nos quedan 8 días del evento de esta invasión. Lo suyo es que hagáis unos 12.000 puntillos al día. Yo creo que voy un poquito atrás, la verdad. He estado un poco racañando con los asaltos, pero bueno, creo que ahora con que pisos me pondré un poco al día. Recordad que la energía esta que podéis reclamar en la web os va a venir bien para avanzar en este evento de invasión, ¿vale? Con lo cual tendréis que hacer menos relaciones de asalto, lo cual siempre está bien para tener un poquito más de vida. Por último, pues nada, deciros que Voodoo ha dejado la tienda de estrellas rojas, con lo cual si queréis comprar estrellas rojas para Doom o para Ultron, pues bueno, es el momento de abrirlas para conseguir los tokens por 10, ¿vale? Simplemente esto para acabar. Así que nada, chicos, con esto acaba el vídeo de novedades. Mañana os traeré el vídeo con Morgan LeFace y sus habilidades que veremos en el blog esta noche. Así que sin más, chicos, dejadme en comentarios qué opináis de todas estas novedades. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dejadme un like grandísimo para que rule el algoritmo de YouTube. A partir de vuestra alianza, con vuestros amigos, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. No sé por qué no lo estáis haciendo todavía. Activad la campanita de notificaciones y nos vemos en la próxima.